El derribo de las dos torres de Gemelos 28 de Benidorm sigue en marcha. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechaza los recursos de reposición del Consejo y de un grupo de propietarios de viviendas que se presentaron tras conocer el pasado mes de noviembre la decisión del Alto Tribunal Valenciano de que había que demoler ambos inmuebles construidos en la zona de Punta Llisera. A día de hoy esta es la posición del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Benidorm poco sabe. El Ayuntamiento de Benidorm todo lo que ha hecho la justicia le ha dado la razón porque nosotros hace dos años teníamos también un recurso, un contexto administrativo que decían que habíamos dado mal las licencias de ocupación y el mismo Tribunal Superior de Justicia, pero diferente sala, nos dijo que las habíamos dado bien. Es decir, se permite habitar y ocupar una vivienda pero al mismo tiempo se dice que se tira el edificio. Un poco incongruencia en las sentencias. Nosotros desde el Ayuntamiento de Benidorm acatamos todas las sentencias judiciales y hacemos cumplir todas las sentencias judiciales. De momento no somos parte, no nos ha llegado nada, pero si nos llega el derrumbe que les obligan a la Generalitat Valenciana y nos llega a nosotros la licencia de obra, obligaremos a hacer lo que marca la ley. En un nuevo auto, el TSJ desestima ambos recursos, por lo que confirma la resolución en la que se ordenaba el derribo de las torres en base a la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en 2012 y que declaró ilegal el permiso dado por la Consellería de Obras Públicas en 2005 para construir los edificios. En ese auto ordenaba, además, a la Generalitat a realizar el proyecto de demolición en tres meses e indemnizar a los 168 propietarios de los apartamentos con la cantidad que adquirieron los inmuebles más un 20% adicional, un coste que podría superar los 60 millones de euros.